El teatro y su sentido de trascendencia. Mucho se ha conversado sobre los beneficios del teatro en el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. De cuánto aporta a su seguridad personal, a su autoestima, a su expresividad, a su seguridad, a su desarrollo integral. Pensamos a modo personal, más bien de manera individual, cómo cada alumno se beneficiará de diferente manera y cómo evolucionará su desarrollo después de pasar por una experiencia de verdadero aprendizaje a través del teatro. Los artistas y docentes nos caracterizamos por la paciencia y la fe, que nos permite descubrir esos frutos quizás muchos años después. Pero me parece que pocas veces pensamos en uno de los mayores aportes que el teatro le brinda a los niños y adolescentes, que tan necesario y urgente es en este momento como el privilegio de pertenecer a un grupo con todo lo que eso conlleva. Un grupo de teatro es generalmente un espacio donde se conectan niños, niñas, adolescentes de diferentes edades, de diferentes entornos, colegios, realidades. Conviven muchas realidades, donde hay líderes y seguidores, donde hay que negociar y defender una idea. Pero claro, para eso primero hay que generar ideas. Es un espacio donde hay compromisos, pactos, responsabilidades, donde hay que ser flexible, donde nos frustramos con facilidad, donde hay códigos que respetar, metas que cumplir, donde se prioriza lo que le conviene a la obra o al grupo. Pero también donde hay mucha complicidad, risas, miedos compartidos, algunas lágrimas y emociones mezcladas, juntas y revueltas que permiten que el pequeño artista se conozca más a sí mismo. Es un lugar donde el error es posible y aceptado, donde no se evalúa con una calificación, donde no se rotula a nadie, donde todos son aceptados. El teatro es inclusión. Nos sorprende en el presente con una conciencia plena de nuestras acciones y emociones. Nos permite conocer otros mundos y culturas, amplía nuestro imaginario y nuestro corazón. Eso es, el teatro nos obliga a estar involucrados, involucrados en nuestra sociedad, en nuestro presente, para poder cambiarlo y vivir el futuro que deseamos. Nadie puede hacer teatro a medias o un poquito o con mezquindad. El teatro nos vuelve generosos porque el teatro lo es. El teatro es tan generoso que nos acepta así como somos, así con lo que somos, creamos. Hasta que un día el futuro nos sorprende más sensibles, más comprometidos, con nuestras emociones, más despiertos y con recuerdos maravillosos de nuestro grupo de teatro de la infancia y de la juventud. Creo que ese es el mayor beneficio que nos aporta el teatro. Esa dicha de pertenecer y de trascender. Lorena Oliva No Jezero No Jezero No Jezero Gracias.